Bueno, buenas tardes para todos. En nombre del país y revista Ser Familia, les queremos agradecer por estar acá y muy especialmente a los profesionales que nos acompañan hoy que ahora vamos a presentar, que aceptaron la invitación por un lado de venir y por otro lado el desafío de brindarnos claves para criar a los hijos, que no es nada fácil. Y bueno, para mí son todos profesionales muy admirados que muchas veces hemos trabajado en conferencias o en artículos, tenerlos juntos a todos es como un sueño porque no es muy común que estén todos juntos, así que gracias por estar. Y bueno, antes de presentarlos, queremos agradecer a las empresas que también acompañan hoy porque sin ellas es muy difícil o imposible hacer este tipo de actividades. Al Hotel Four Points en primer lugar, que nos está recibiendo hoy en esta sala y en este lugar precioso. a Haggis, a Farmaton, a Leiber, para las marcas Sassy, Mam y La SIG, y también a Baby Books, que están realizando las fotografías del evento. Y a quienes nos deleitaron en la otra sala, a Nescafé Dolce Gusto, a Tés de la Sacristía, y al almacén de los chicos, que la verdad que con esa presentación estaba todo tan lindo que no daba ganas de comer, pero bueno, lo disfrutamos. También, bueno, quiero agradecer a todo el equipo del diario El País, que trabajamos juntos preparando este evento. Digo, a la gente de promociones, del área comercial, de editorial, de producción, de fotografía. La verdad que son muchos. Y bueno, también a las personas que trabajan en Ser Familia, que la verdad que era como un desafío a empezar este producto, y ya haber cumplido un año, como que nos parece increíble que ya haya pasado. A Maite y a Natalia Coynostá, que son parte del equipo, y que la verdad que trabajan con muchísima dedicación para hacer posible la revista y este tipo de eventos. Y ahora sí, bueno, voy a hacer una breve presentación de cada uno de los profesionales que nos acompañan hoy. Y bueno, Roberto Balaguer, es psicólogo clínico y educacional por la Universidad de la República y la Universidad de Minnesota, y es docente universitario en CLAE y la Universidad Católica. Es investigador y consultor, participó en la capacitación del Plan Seibal, y es coautor de varios libros y autor también de varios, como Internet, Un Nuevo Espacio Psicosocial y Vidas Conectadas, entre otros. Y es asesor de diversas instituciones educativas y coordina el programa de Tecnologías y Educación en St. Patrick College. Fanny Berger, egresó de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y es máster en Psicología Educacional y Psicología Clínica de Niños y Adolescentes. Ambos títulos obtenidos en Israel, donde trabajó durante 13 años. Posteriormente egresó del posgrado de Terapia Gestalt con niños y adolescentes en el Centro Gestaltico de Montevideo. Fue profesora en la Universidad de la República y en la Universidad Católica en diversos seminarios. Y publicó varios libros dedicados a padres y uno muy reciente, dedicado a abuelos, que recién está nuevito a la venta. Así que bueno, para los que sean abuelos o quieran compartir con los abuelos. Luego les vamos a presentar a Alejandro de Barbieri, que es psicólogo clínico, egresado de la Universidad Católica. Él es logoterapeuta, nos va a contar de qué se trata la logoterapia y es director del Centro de Logoterapia y Análisis Existencial de SELAE. Fue psicólogo en primaria y secundaria en los colegios Maturana y La Mené en Montevideo. Y hoy dicta cursos y conferencias en Uruguay, Argentina, Paraguay, México, Perú, en varios países. Participa como columnista en Abre Palabra y en En Perspectiva. Y publicó hace poco su primer libro el año pasado, que se llama Economía y Felicidad, Una vida con sentido. Y que vamos a estar sorteando dos de esos libros al finalizar la charla. De hecho, ya también les comento que vamos a sortear varios productos. O sea que me imagino que casi todos pudieron o poner una tarjeta o completar los datos y no lo pueden hacer en la urna que está afuera para participar en el sorteo. Y Ariel Gol es psiquiatra de niños y adolescentes y director del Departamento de Niños en el Centro Clínico del Sur. Es miembro corresponsal de la Asociación Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes y de la Asociación Uruguaya de Psiquiatría. Fue profesor adjunto de Psiquiatría Pediátrica en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y coordinador de Psicofarmacología Pediátrica en la Cátedra de Psiquiatría y Adolescentes, también de la Universidad de la República. Y vicepresidente de la Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay. Y hoy también dicta conferencias y cursos y seminarios en Uruguay y en el exterior sobre los libros. Hace tiempo que tiene ganas de escribir uno y todavía no encontró tiempo, pero bueno, seguramente próximamente nos va a deleitar con algún libro. Y bueno, la idea hoy es compartir un espacio entre todos para disfrutar más y hacer mejor uno de los objetivos principales que creo que tenemos todos los que somos padres que es criar a nuestros hijos de la mejor manera con todos los desafíos que eso implica hoy. Y para hacerlo de manera dinámica lo que elegimos es plantear diferentes preguntas que les vamos a ir haciendo a los profesionales durante la conferencia. Y antes, como un breve adelanto e introducción al tema, lo que vamos a presentar es algunos resultados de una encuesta que realizamos hace poco. Tal vez muchos de ustedes hayan participado porque fue a través de las redes sociales del país. La verdad que para nuestra sorpresa más de 1.700 padres y madres participaron hablando de cuáles son los desafíos de criar hijos hoy. Y bueno, entonces acá rápidamente les vamos a contar algunos datos que nos van a servir como introducción para después presentar el tema. Bueno, acá simplemente para ver los que participaron. Bueno, la gran mayoría fueron madres, pero también algunos que recién estaban esperando su primer hijo o algunos papás y abuelos. Y bueno, acá la cantidad de hijos y nietos, un 44% que tenía el primer hijo y otros que tenían más cantidad de hijos. Y bueno, acá simplemente una distribución que les preguntábamos si habían hecho qué estudios tenían para simplemente conocer un poco la muestra. Y una de las primeras preguntas decía ¿Crees que criar hijos hoy es más fácil que antes, más difícil que antes o que no hay diferencia? Y bueno, y ven la abrumadora mayoría del 71% que nos dijo que, digamos, hoy es más difícil criar hijos. Y de hecho, bueno, ahora Ariel Gold nos va a estar hablando de ese tema. También les preguntábamos ¿Cómo crees que lo hacen en relación a sus padres? ¿No? Si creen que lo hacen mejor, igual o peor. Y bueno, ahí aparecía, quiere decir que muchos de nosotros no estamos muy conformes con cómo lo hicieron. Un 49% decía que creen que lo hace mejor. Un 44% igual. Y bueno, y solo un 8% dijo que consideraba que lo hacía peor que sus padres. Después hablamos de los temas que más preocupan en relación a la crianza. Y acá, bueno, aparece un tema sobre el que lamentablemente podemos incidir menos de lo que quisiéramos que tiene que ver con la inseguridad pública en primer lugar. Luego la salud, la educación formal. Y después, recién en cuarto lugar, aparecía el tema de los límites y la educación en el hogar. Y luego, bueno, una pregunta clave que les preguntábamos si consideran que hoy las familias se encuentran crisis. Y bueno, teníamos que, en realidad, bastante parejo, pero bueno, más del 50% nos contestó que sí, que creen que hoy las familias se encuentran en crisis. Y bueno, de eso también vamos a estar hablando con los profesionales. Algunas de las causas de la crisis de la familia que manifestaran era violencia, falta de valores, intolerancia, consumismo, tecnología, escasez de tiempo. O sea que, en realidad, algo que veíamos es que si bien, por un lado, entre las cosas que nos preocupaban, a mí hay muchas de las fuera, como la inseguridad, por ejemplo, en realidad, las causas de la crisis sin ser en realidad la violencia que puede ser tanto externa como interna, hay un montón de cosas como los valores, la intolerancia, el consumismo, la tecnología o la escasez de tiempo que en realidad, como padres, sí podemos trabajar. Entonces dijimos, está bueno, porque bueno, si bien vemos que hay, digamos, ciertas crisis, los temas que manifiestan son temas que entre todos, digamos, podemos trabajar y la idea es hoy tratar de encontrar algunas claves para ello. Y por otro lado, como cerrando, interesante, la encuesta es larga y de hecho en la edición de diciembre van a ver que va a salir alguna nota publicada especialmente sobre este tema. Seleccionamos alguna parte, pero les preguntamos también qué tan feliz sentís que es tu hijo. Y acá nos gustó mucho que ven que hay entre, en realidad, casi un 80%, digamos, más de un 80% que considera que su hijo es muy feliz, porque en realidad, el punto número uno decía que no es nada feliz y el punto número diez que es muy feliz. O sea que la mayoría de los padres, a pesar de las crisis, sienten que lo están haciendo relativamente bien y que sus hijos son felices. Pero luego les preguntamos si tú en forma personal qué tan feliz te considerás y ahí bajaron los porcentajes. Es decir, los hijos son felices, pero los padres un poco menos. Y de eso entonces también vamos a hablar con los profesionales, a ver si es posible eso, si los padres no son felices, los hijos pueden serlos o es un sistema y tenemos que trabajar todos juntos. Acá, como ven, hay un porcentaje bastante menor que se consideraba muy feliz o cercano al diez que en la respuesta anterior. Y bueno, hay otros datos más que quisimos compartir. Preguntábamos cuál de estas afirmaciones te parece verdadera. y decíamos, por ejemplo, me siento culpable respecto a la crianza de mis hijos ya que siento que debo mejorar o soy consciente que los crío lo mejor que puedo y no me siento culpable para nada. Ahí vemos que tuvimos una gran mayoría de gente que siente que lo estaba haciendo bien. Y después también preguntamos en relación al padre y madre, ¿no? Cómo se comparten las tareas. Y bueno, tenemos más o menos la mitad que dijo que el padre y madre sienten que comparten las tareas y una mitad que de mujeres el 45% que se considera que está muy sobre exigida en la tarea de ser padres. Entonces, bueno, vamos a empezar con Ariel y justamente le vamos a preguntar este tema, ¿no? Aparentemente creemos que es más difícil ser padres hoy. Vamos a preguntarle si él también considera que es así y por qué sucede. Les cuento también antes de darle la palabra a Ariel que la idea es, bueno, que vamos a ir haciéndole algunas preguntas y después vamos a tratar de tener un espacio al final si también ustedes quieren hacer una consulta. Y como les decía, no se vayan que al final vamos a hacer el sorteo. Bueno, y ahora sí lo dejo a Ariel hablando de, bueno, si es más difícil criar hijos hoy que hace unos años atrás. Bien. Bueno, primero, buenas tardes y gracias por esta oportunidad. no solo la oportunidad de estar con muchos padres juntos, uno está acostumbrado en general a estar con un par de padres, digamos, adelante en la consulta y con algunos padres más en los cursos, en fin, y en los encuentros. Pero fundamentalmente, además, gracias por la oportunidad esta de compartir realmente con colegas muy queridos esta posibilidad de escucharnos entre nosotros. la verdad es que ellos escriben libros y yo le copio lo que ellos ponen en los libros. Por eso yo no escribo libros. Esa es la razón. Entonces, por eso si ven alguna cosa y dicen eso lo escribí yo, bueno, está bien, ese es el tema. Y quiero aprovechar también para agradecer y felicitar a Raquel Oberlander que la verdad es que miren, el 12 de mayo recibí un correo electrónico diciendo si podía estar el 16 de octubre a las 18.30 en este lugar. Eso no es de este país, eso es Raquel Oberlander. Y por eso le salen estas cosas y por eso cumple un año una revista que la verdad es que es de muy buena calidad y lo digo no solo porque conozco el contenido sino porque mi hija trabaja en ella. y me mandó decir esto. Y esta es la razón por la cual es más difícil criar hijos ahora que antes porque ella me mandó y yo lo tengo que hacer si no cobro en casa, digamos así. A ver, eso me hace acordar a algo que me contaron una vez se hizo un campamento de varones padres con sus hijos en una institución educativa y fueron 30 padres con sus hijos y a uno de los animadores se les ocurrió hacer una actividad hablando de la crianza de los hijos y cómo es el rol que jugamos nosotros como padres entonces la idea era que tenía que armar dos filas en una tenían que ponerse los padres que pensaban que ellos mandaban a sus hijos y en la otra tenía que ponerse los padres que pensaban que eran mandados por sus hijos bueno, se armó una fila 29 padres en una fila un padre en la otra 29 padres en la fila de los que pensaban que eran mandados por sus hijos y uno en la que pensaba que él mandaba entonces bueno el animador quedó ahí y le dice bueno, pará vamos a aprovechar esta oportunidad y le dice bueno, y usted a ver cuéntenos qué hace acá el que estaba en la fila de los que mandaban no sé mi hijo me dijo que yo me ponga acá cuando a uno le hacen una pregunta tan complicada como la que Raquel nos hizo hace ya mucho tiempo y uno tiene pocos minutos para contestar lo primero que tenemos que decir es todas las cosas de los humanos son de tal complejidad que nadie puede dar una respuesta acabada y perfecta y lo que sea y el que piense que hace eso está equivocado seguro entonces uno dice ¿qué hago? yo sobrevuelo y doy una cantidad de razones sociológicas psicológicas sobre el desarrollo de nuestra sociedad por la cual realmente no es tan fácil criar ahora hijos como antes todo eso o tomo un pedacito de esta historia y trato de transmitir algo que les pueda servir de algo bueno esto es lo que yo hice entonces esta es una partecita de las cosas que me hubiera gustado decir pero necesito más tiempo para eso ahí ya te comprometes a otro evento próximamente ya la quedé miren el tema es así primero convengamos que los padres normales queremos lo mejor para nuestros hijos ¿verdad? cuando se hacen encuestas de este tipo hay un taller que yo hacía en un momento y ahora ya no lo hago más pero le damos un papelito a los padres se podría hacer ahora pero no lo vamos a hacer y en 10 segundos tenían que anotar un deseo para sus hijos bueno la gente lo que ponía en 10 segundos era que sea feliz eso es lo que quiero para mi hijo todos queremos eso o sea en eso estamos todos de acuerdo el tema de la felicidad es un lío porque a mi me encantó esta encuesta yo no la conocía la acabo de conocer porque realmente los padres la mayoría piensan que sus hijos son felices y eso está bárbaro de repente claro si uno tuviera la oportunidad de estar con esos padres le diría bueno decime que es esto de ser feliz y ahí se nos arma un lío bárbaro la felicidad depende de gran cantidad de cosas y no todas dependen de nosotros como padres eso es para desculpabilizar a padres no culpabilizados de acuerdo a esta encuesta pero es verdad que nosotros podemos ayudar a tratar de hacer lo que queremos para ellos esto es que encuentren sus caminos de felicidad y eso ¿cómo se hace como padres? bueno entre otras cosas ayudando a que ellos tengan el mejor desarrollo emocional que puedan tener ¿qué es el desarrollo emocional? básicamente es una parte de lo que nosotros somos que nos permite nada más y nada menos que disfrutar de la vida pero también afrontar las complicaciones que los hijos de ustedes y mi hija y todos nosotros vamos a tener que afrontar en la vida ese es un buen desarrollo emocional una persona tiene un buen desarrollo emocional cuando entonces tiene capacidad de disfrute pero además tiene capacidad de afrontar situaciones adversas a veces doblándose como un junco ¿verdad? porque las situaciones a veces son terribles pero luego volviendo al estado anterior y no quebrándose como una caña y eso se va completando a través de algunos aspectos que tienen que ver con la educación que le damos a nuestros hijos y acá está uno de los temas de la complicación de educar en estos tiempos porque cuando yo les conté esto de mi hija y esto del campamento es para mostrar uno de los aspectos que tiene que ver con los estilos de crianza donde si yo quiero colaborar para que mi hijo tenga un buen desarrollo emocional él tiene que tener una guía y esa guía es una persona que es la que ordena la cancha ¿qué quiere decir esto? que los chiquilines tienen que ir conformando lo que se llama el sentido de autoridad es mucho más difícil criar chiquilines que en los primeros años no les quedó claro quién es el que ordena la cancha vamos a ver qué es esto de figura de autoridad piensen ustedes en una persona de autoridad para ustedes alguien que es una autoridad para ustedes seguramente a esa persona que eligieron lo admiran y lo respetan esos son los componentes básicos ahora esos componentes el niño los va armando en su cabecita desde el momento en que nace el niño tiene que desarrollar el sentido de que la persona que lo está criando es la autoridad entonces eso lo va conformando a través de dos pilares básicos que sostienen el concepto de autoridad imagínense que el concepto de autoridad es una tabla que se apoya en dos patas una de las patas es la admiración o el amor o sea que si una persona reconoce a otro como figura de autoridad es porque la ama lo admira y el otro componente es el respeto ¿cuál es el secreto en el ser humano? que el amor por el cuidador primario por los padres viene de fábrica y dura incondicionalmente cinco a siete años es decir que nuestros hijos nos aman incondicionalmente cinco a siete años si alguna vez si alguna vez después siguen pero no es incondicional si alguna vez a ustedes les pasó de ser amados incondicionalmente o que los amara incondicionalmente el poder que tienen es impresionante a mi me pasó al revés lamentablemente yo amaba incondicionalmente y del otro lado no pasaba nada era horrible pero bueno el tema es que cuando uno le pasa esto sabe que la otra persona o la persona que tiene el amor incondicional tiene un poder bárbaro entonces ese poder hay que aprovecharlo para construir el otro pilar que ese no viene de fábrica ese se construye afuera del útero ese se construye a través de la ley de poner la cancha en orden de ser el capitán del equipo entonces el lío que tenemos es que los chiquilines están creciendo con un concepto de autoridad complicado porque el amor está ahí sin duda pero está tambaleándose porque en el lugar del pirar del respeto no se sabe bien que hay y entonces ahí dicen vos criaste mejor que tus padres sí crié hijos mejor que mis padres puede ser la verdad es que antes habían pilares es verdad que el pirar respeto de repente estaba sustituido por el pilar miedo especialmente con las formas autoritarias digamos de donde usted se calla la boca no se que que están hablando los mayores toda esa historia y uno piensa y yo digo es verdad yo a mi padre le tenía respeto pero es verdad que el componente de miedo estaba allí y uno dice que es mejor yo no sé que es mejor lo que sé es que lo que está pasando ahora es que los chiquilines están siendo educados de una manera muy particular con un concepto de autoridad desdibujado y eso tiene varias connotaciones primero que al no reconocer de manera clara la autoridad de sus padres tampoco reconocen la autoridad de otros y hay otra autoridad que después va a ser importante aunque sea para aprender a leer y escribir y si yo no tengo la autoridad desde casa cuando voy a la clase y la maestra me dice escribí esto y dice no pero yo tengo ganas de jugar pero vos tenés que escribir esto y por qué entonces la maestra no entiende cómo hacer para explicarle que la autoridad es ella y entonces tiene que ganar el puesto porque antes el hábito hacía el monje se ponía una túnica y era la autoridad porque eran lo que se llama autoridad vicaria es decir era el representante cuando mi papá y mi mamá no están esa señora mayor al lado de un pizarrón es la persona de autoridad a nosotros nos conviene que nuestros hijos reconozcan la autoridad para tener de alguna manera reglamentada la convivencia para que sea más lindo convivir no para que sean soldaditos de plomo obedientes y en ese lío estamos metidos termino hay múltiples factores que pueden explicar por qué es más difícil criar hijos ahora que antes hay temas de tiempo que no tenemos hay temas de que estamos en mil cosas hay temas de que realmente la disponibilidad emocional y el tiempo no lo tenemos está perfecto pero yo elegí esto porque este es un factor controlable es decir todavía podemos hacernos dueños de de este equipo y eso le va a ser bien a los chiquilines lo necesitan muchas gracias Ariel siguiendo un poco con este tema que que Ariel introdujo hablando de las dificultades de hoy vamos a preguntarle a Fanny si es que por qué pasa esto digamos si somos los padres a los que nos cuesta poner límites a los niños es que les cuesta aceptarlos o es bueno una conjunción de ambas cosas gracias buenas tardes gracias por la invitación gracias por compartir con los colegas vengo de un congreso en Argentina y una maestra me dice ¿te pareces a nuestra presidenta? con la forma de agarrar el micrófono no me Cristina empieza sí yo no lo sentí como halago pero me compararon porque tengo una forma problemática de tomar el micrófono así que bueno ¿qué pregunta? ¿a los padres les cuesta poner límites o a los hijos les cuesta? bueno sostengo un poco siguiendo el hilo de Ariel los padres nos vinculamos con nuestros hijos y esa relación es vertical no es una relación horizontal horizontal es entre pares entre amigos entre padres e hijos es un vínculo vertical como en el aula maestros con alumnos porque si no no hay autoridad ¿verdad? entonces en un vínculo vertical los padres tienen que ser considerados autoridad y cuando los padres no se sienten autoridad no pueden fijar límites a mí me pasa muchísimo que trabajo en consulta y todos los padres te dicen no, no puedo más con mi hijo que ya es una clase que voy a hacer un libro no puedo más con mi hijo o te dicen no, no yo pongo límites y bueno no, no no quiero empezar con el tema que es un límite porque la verdad que está tan trillado que me da vergüenza escucharme a mí pero claro ahí está ganan una charla de los colegas pero ¿qué sucede con esto de la relación vertical y de los límites? cuando ah yo le estaba contando que muchos padres dicen que ponen límites y amenazan eso no es un límite callás la boca o me dicen adelante ¿viste? ¿viste? o gritan o se enojan eso no son límites entonces a los padres de hoy en día yo tal vez no voy a ser muy simpática les cuesta poner límites les cuesta porque no se posicionan como autoridad y no se dan cuenta que es un vínculo vertical ahora nadie nace con el concepto de autoridad como dice Ariel se crea uno tiene información genética ¿verdad? el concepto de autoridad y sobre todo el introyectar hacia adentro el concepto de autoridad se crea cuando en los primeros años de vida en los vínculos significativos papá mamá ahora para que un niño empiece a sentir que el papá o la mamá es autoridad el padre en esta relación vertical tiene que posicionarse y satisfacer determinadas funciones todos sabemos que si no comemos no dormimos no tomamos agua nos morimos esto queda claro ¿verdad? pero en el plano emocional no queda tan claro no queda claro que es una necesidad afectiva no queda claro porque cambia la calidad de vida pero no el peligro de vida para que el padre sea sentido como autoridad tiene que cumplir en el plano afectivo psicológico emocional son sinónimos tres subgrupos o familias de necesidades primero como dijo el colega dar amor pero ¿cómo? con límites para sentirse amado ¿qué pasa? a veces yo también trabajo con adultos que recibieron amor pero no se sienten queridos y uno empieza a indagar recibieron de todo sin límites entonces el límite que fija el padre el amor que da tiene que ser con límites o si no el niño no se siente amado si será importante y en estos momentos el segundo grupo o familia es la necesidad de que el papá o la mamá contenga y sostenga es algo que por falta de tiempo ya más adelante vamos a hablar en el encuentro de que nos está costando a los adultos sostener y contener o corremos a solucionar los problemas porque es más rápido vieron que de mañana es más rápido un nene de 8 años atarle el cordón o vestirlo porque la verdad que se necesita menos tiempo pero corremos a resolver problemas que ya lo pueden hacer pero que necesitan más tiempo ¿verdad? o lo que observo mucho hay padres que se hacen los distraídos entonces está fallando la segunda necesidad de contención y sostén que necesita todo niño ahora uno para sostener y contener tiene que estar presente no podemos sostener ni contener ni educar por control remoto por control remoto todos los aparatos que ustedes conocen vieron que el aire se prende a tal hora esto la educación no hay control remoto entonces acá hay un problema se necesita presencia física y emocional o sea estar abierto a las señales que emite al niño mirarlo observarlo apagar los celulares ya les pasé el mensaje porque escucho algunos que suenan apagar los aparatos porque si tengo poco tiempo por lo menos focalizar en la calidad del tiempo se necesita ambos pero bueno cada uno sabe la situación ¿verdad? si tienen que trabajar muchas horas pero si está por favor que esté y el tercer de su grupo es la necesidad que tiene todo niño de saber la verdad con respecto a la familia y esa transmisión de la verdad familiar tiene que ser también transmitido por los padres y así es sentido como autoridad porque cuando uno oculta termina a veces mintiendo los chicos de hoy en día son hiperestimulados y preguntan entonces esto que parece tan simple todavía está fallando entonces en este lugar de autoridad que nadie nace con autoridad sino que se crea en los primeros años de vida y me gustó cuando Ariel hablaba de los chicos es que hasta los 8 años tus hijos te admiran y después de la admiración la valoración viene la desvalorización a mi mi hija que ya es una mujercita una vez en la adolescencia me dijo ¿cómo te quería mamá? ahora no te quiero más no me puedo olvidar es así claro no es que me dejó de querer no me dejó de admirar bueno entonces les comento después de los 8 apúrense apúrense que ahora todo empieza antes yo creo que a los 7 ya te dejan de admirar ahora entonces como dijo el colega es mucho más fácil educar cuando son chiquitos porque te admiran después a los 7 8 años ya te empiezan a desvalorizar porque es la polaridad opuesta y ahí se hace complicado igual en la adolescencia están a tiempo pero ahí la energía que ustedes tienen que invertir es superior entonces considero que a los padres de hoy en día nos está costando más fijar límites si nos está costando porque antes estaba todo tabulado ¿verdad? en este modelo permisivo Ariel habló de el modelo autoritario donde se obedecía por miedo pero en el modelo autoritario tan criticado por los que peinamos canas por lo menos había un orden porque a nosotros nos quedaba claro que estaba permitido y que no estaba y sabíamos muy bien que pasaba si agredíamos lo permitido yo recuerdo a mi padre Dios lo tenga la gloria me miraba y yo ya sabía para donde tenía que enfilar no tenía que hablarme me hacía así y yo ya no tenía que ni gritarme ni enojarse porque su mirada y recuerdo las miradas de maestras y eso que yo era buena alumna era bastante obediente bastante y sin embargo esas miradas me quedan sostén y contención ¿no? entonces evidentemente antes en ese modelo autoritario estaba todo ordenado ¿no? ojo se obedecía por miedo y tampoco es bueno para una autoestima obedecer a alguien para evitar el castigo piensen en las dictaduras uno obedece al caudillo o al dictador para evitar un castigo pero no es muy lindo ¿verdad? lo mismo sucede un padre autoritario no necesariamente elijo desarrollar una buena autoestima va a ser sumiso tal vez obediente para evitar el castigo pero no se va a desarrollar como persona y ahora estamos en un modelo 180 grados contrario permisivo que tampoco nos sirve en mi opinión no nos sirve porque los chicos de hoy en día inteligentes van a buenos colegios y yo no dejo de maravillarme no les queda claro que pueden hacer y que no el otro día una nena de 8 años buen colegio inteligente empezaba a insultar a la madre y después la madre bajó y me decía ¿por qué no? le gritó o sea no le quedaba claro que ese respeto claro no tenía modelos ¿no? no les queda claro a los chicos que pueden hacer y que no y lo peor no les queda claro qué sanción va a venir porque como no hay tiempo hay culpa los padres a veces sancionan a veces se enojan y a veces no son coherentes y se hacen los distraídos para evitar problemas es lo que ellos lo que ustedes sienten ¿verdad? Fanny una preguntita antes de pasar Alejandro en este tema de los límites ¿es válido con una respuesta sí o no decir bueno el límite es porque soy tu padre por ejemplo cuando los niños en realidad dicen yo hago lo que quiero no tenés que hacer tal cosa ¿por qué? la respuesta porque soy tu padre es válida para a mí me parece que sí porque soy la autoridad ¿no? claro no te digo estar como un niño porque si no nos parece creamos una relación de nuevo horizontal dos niños como un niño caprichoso porque soy tu padre ¿sí? perdón estoy totalmente de acuerdo que es válido pero tenemos que tener claro que ahí no estamos educando ahí estamos marcando la cancha ¿cuándo educás? bueno en otro momento cuando decís no porque soy tu madre o simplemente no y no y ya está pero después de noche ¿sabes por qué hoy tuvimos? ahí le explicás todas las razones filosóficas y políticas por la cual no pudo comerse el huevo kinder en ese momento digamos claro pero 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 no explicar cuando yo doy un no se confunde lo que es dar una orden que se obedece y se obedece y después educar si intento educar en un momento en donde yo estoy dando una orden ahí es donde estoy errando claro y aparte se anula el efecto sobre todo las mujeres porque somos distintas ¿no? a los hombres las mujeres somos más de controlar ante el conflicto el hombre es más de callarse de aislarse y las mujeres nos ponemos nerviosas y entramos a perseguir al niño y a explicar ¿no? porque la eriticidad y ya se anula el efecto del límite ¿verdad? pero en teoría es válido claro no educás pero a veces hay que dar un verticalazo no como forma de educar a mí me encantaría volver a esos tiempos donde la mirada del padre ya era era una guía esto sí esto no hoy creo que si los miramos nos van a decir ¿qué te pasa? ¿qué mirás? hoy no nos miramos ¿saben lo que pasa? hoy no nos miramos estamos tan bueno ahora el colega va a hablar de la hiperconexión de todo que nos olvidamos de mirarnos de observarnos ¿verdad? ahora a los padres nos cuesta poner límites porque no estamos en un modelo permisivo aparte de los chicos de hoy en día que dicen a los padres a fulano le dejan hacer tal cosa y los padres de hoy en día estamos tan confundidos que nos llenamos que nos llenamos de culpa y caemos en esa manipulación porque también podemos decir a tu amigo puede volver a las 8 de la noche pero vos tenés que acá se vuelve a las 6 por ejemplo y se puede explicar por qué porque es peligroso por esto por lo otro entonces cuando el límite es puesto de verdad como límite el niño lo acepta el tema es que los adultos de hoy en día no estamos fijando los límites de la autoridad ese es el tema no nos posicionamos en nuestro rol si yo entro acá y yo qué sé me patarro y me pongo así y asá por más que diga cosas muy inteligentes ustedes dicen pero y esta cómo está entonces si yo me posiciono en mi rol de papá mamá todo va a estar mejor entonces yo celebro que haya tantos padres escuchando porque realmente tenemos mucho para hacer y es muy importante cómo en los primeros años nos posicionamos frente a nuestros hijos también hay chicos difíciles y ahí derivamos a un psiquiatra infantil yo a veces veo que vamos a dejar a Alejandro ahora que tiene una pregunta no es psiquiatra pero vamos a acá todos somos individuos para hablar vamos a hablar justamente del tema felicidad que era una de las cosas que nos preocupa como decía Ariel en realidad todos queremos que nuestros hijos sean felices pero bueno hay claves para lograrlo o cuáles serían digamos algunas de las recomendaciones a mi les cuento que mi hijo no me dice que vea conferencias pero el otro día una respuesta me dijo porque vos lees muchos libros y en los libros todo es perfecto pero en la vida real no me contestó que bueno hablemos de la felicidad hablemos de la felicidad gracias Raquel por la invitación comparto la alegría de Fanny Roberto y Ariel de compartir este espacio de conversar entre nosotros y conversar con ustedes porque como ya se van a ir dando cuenta tenemos mucha afinidad entre los quizás distintos nombres a veces o distintos conceptos pero creo que hay mucha afinidad y no es raro porque creo que todos los los que estamos preocupados por lo que está pasando en nuestra sociedad docentes médicos o psicólogos y bueno todos los papás también estamos viendo que lo que el sistema que funcionó hasta ahora parece haber caducado parece haber que no debemos reforzarnos de otra manera y yo creo y hago como psicólogo un mea culpa si se quiere que me parece que muchos enfoques deterministas que hubieron en la psicología tienen su parte de responsabilidad en que los padres hayamos claudicado del rol Sergio Sinay que es un escritor que yo cito mucho mi colega que es táltico y que viene ahora en noviembre él tiene un libro que se llama La sociedad de los hijos huérfanos hijos donde no hay padres entonces estuve hace dos días estuve en Cebollatí ¿Dónde es eso? Cebollatí ¿Dónde es eso? pregunta Fanny Cebollatí es pasando las canas ya cerca del Chuy cerca de 33 Cebollatí cerca de donde yo nací en las canas en Cebollatí una ciudad que tiene 1500 habitantes el liceo tiene 150 alumnos de 30 que entran a primero liceo 5 salen en quinto están trabajando con el Promejora y me decía la directora que muchos gurises entran solo a anotarse al liceo si viene yo y se porque mi madre pero por mi madre no me anota nunca entonces es una realidad que no basta solo con estas palabras que utilizaron acá mis compañeros muy buenas sostener y contener entonces lo que ya me han escuchado saben que siempre digo lo mismo al principio o sea la primera receta para que nuestros hijos sean felices es que seamos felices nosotros a veces les digo no hagan nada con el pibe por favor que peor es y yo creo que es parte de la patología de nuestra época el querer ser felices y es parte la obsesión por ver si nuestros hijos están siendo felices o no la encuesta ya es clara la encuesta dice que sí pero nosotros seguimos mal igual cuando la encuesta ya tendría que habernos tranquilizado y decir bueno entonces los pibes están bien entonces qué pasa conmigo que yo estoy mal o puede ser una paradoja puede ser que ellos estén bien y yo esté tan fatigado tan estresado entonces creo que confundimos empacho con felicidad y eso tiene que ver también con lo que salió la encuesta a Raquel que decía el consumismo dentro de los elementos que confundimos empacho con felicidad los padres decimos me mato trabajando para que no le falte nada ¿conocen eso? ¿no? me mato trabajando miren el lenguaje que utilizamos no nos damos cuenta de las palabras que usamos me mato trabajando ¿cómo no va a tener un infarto el tipo de los 45 o los 50? te doy de todo me mato trabajando para que no le falte nada faltando yo cuando lo que está diciendo acá Fanny y Ariel es que la presencia la mirada la desconexión se lo que va a contar Roberto después va a ir bueno no si estás vamos a tratar de que estemos disponibles emocionalmente ¿no? entonces la felicidad pasa porque ellos pueden incorporar también las experiencias de sufrimiento ¿no? creo que esto es lo que nos cuesta los psiquiatras y los psicólogos repetimos todo el tiempo y los padres estarán cansados de escucharlo esto de la baja tolerancia la frustración prácticamente no salen todos los informes ¿no? yo creo que sin ver el pibe nomás podés ponerlo que le invocás seguro ¿no? o sea baja tolerancia la frustración ya está o sea chiquilines que les cuesta mucho incorporar el chichón como digo yo puro colchoncito cuando va a tener un chichón un colchón para que no tenga ningún chichón porque pobrecito porque yo no quiero que sufra lo que yo sufrí ¿sabes? porque yo sufrí mucho y yo no quiero que y solo tengo voy a jugar con mi nena ¿sabes Alejandro? no sé lo que opinan los psicólogos ¿conocen eso? entonces voy a decir un concepto que es muy fuerte de un pediatra francés que él habla de las madres vestales también incluso de los padres ¿no? son aquella mamá y creo que tiene que ver con lo que iba Fanny aquella mamá o aquel papá tenemos una autoestima tan frágil que tenemos miedo miren lo que les voy a decir a ver ustedes me dan si es verdad o no pero lo saco de la consulta hay gente que está embarazada y tiene miedo que el perro no la quiera ¿no conocen gente que le pasa esto? ¿estoy inventando los directores del jardín de infantes que están acá? ¿sí? ¿estoy inventando? entonces si tengo miedo de que el perro no me quiera ¿cómo no voy a tener miedo de que el nene no me quiera? y si tengo miedo de que el nene no me quiera ¿cómo lo voy a frustrar? y si no lo frustro no lo educo ¿se está criando igual que Simba igual que la mascotita? y se parecen vienen le chiflas a uno vienen a veces no mi hija que ya está adolescente no sé si a las 8 porque la mía ya con 13 ya se encierran su búnker en el cuarto ¿no? con la madre ahí Martina entra bañarte no sé qué ahora en el próximo libro escribo un capítulo que se llama Coaching para aprender a decir entra bañarte sin que el niño salga traumado porque esa es otra obsesión que tenemos los padres que el niño no salga traumado no hay un curso para que no salga traumado si hicimos algo por supuesto que no me refiero los traumas importantes que trata un psiquiatra me refiero a estos dolores cotidianos que forman parte de la felicidad entonces empacho no es felicidad la felicidad también es el sufrimiento también es el no también el niño que sabe que papá llega cansado que mamá llega cansada que él también está cansado entonces que sería lindo jugar salir a hacer ejercicio tener algo para poder encontrarnos en otro lugar pero las madres vestales es aquella mamá o aquel papá cuya autoestima depende de que el nene la quiera ¿se comprende esto? ¿lo ven? entonces si el nene sabe eso que se dan cuenta enseguida no precisamos hablar eso es una tarjeta de crédito que no tiene fin chupa de ahí porque sabe que mamá se siente culpable o papá se siente culpable porque está fuera de casa entonces como estoy fuera de casa vengo y mitigo no porque pobrecito porque como no estoy nunca ¿sabés? lo que pasa es que yo lo único que quiero es que el otro día me iba para Tacuanembo y una mamá hablando por celular con su hija adolescente lo anoté porque esto tiene que estar en el libro me senté y lo empecé a notar una madre miren ¿cómo anda fulana? ¿cómo estás? bien se ve que le decía ¿qué estás haciendo? le decía la madre bueno mirá tu padre te va a llamar te está llamando tu padre celular ¿por qué no te haces el celular prendido? ¿qué te dije? ¿por qué no lo cargaste el celular? porque tu padre te está llamando y no te encuentra bueno te dejé panchos para almorzar bueno al rato lo llama de nuevo fulano ¿cuántos panchos comiste? mi amor te dice te quiero mucho te quiero mi reina mi reina te quiero mucho te quiero ¿sabés que te quiero? ¿sabés? sí ¿lo ven eso? ¿cuántos panchos comiste? y se ve que la tipa le decía estoy mirando violeta o cualquier cosa ¿no? te dije ¿cuántos? un número me tenés que decir te dije ¿cuántos? me tenés que decir un número entonces con este estrés que nosotros tenemos ¿no? con esta fatiga que nosotros tenemos con el que tenemos que salir de ahí para poder no hay cosa más linda para los hijos que vean que nosotros somos felices en la tarea que hacemos en el lugar en que estamos ¿no? yo siempre le digo cuando trabajo con padres o en alguna empresa le digo si ustedes este lugar en donde están no es el mejor lugar en el mundo donde podés estar o quien llegó a su casa jueves de la semana pasada de noche y le dijo a su pareja o a tu papá o con quien tú vivas ¿no sabés lo lindo que pasó hoy en el trabajo? levanta la mano que llegó a su casa y le dijo viejo no sabés lo bien que pasó hoy en el laburo allá esta señora pasaron la medicación que te pasa a Ariel ¿no? porque ¿no? entonces creo que tenemos que preparar uno lo de Ariel el famoso complejo de dipole psicoanálisis los existencialistas que tú preguntabas Raquel por la loboterapia hacemos una traducción le llamamos la capacidad para amar afuera realmente este es como el objetivo me parece a mí los queremos mucho nuestros hijos pero si hacemos las cosas bien trabajamos para que no nos necesiten trabajamos para que los consuelen otros no siempre nosotros porque si estoy siempre yo consolándolo la nena no va a aparecer nunca que eso fue una entrevista que se hizo hace poco con una madre con un chico de 20 años ¿no? vinieron los dos juntitos el nene encantado con la madre ¿no? porque pasaba de sexto a primero de facultad y estaba angustiado yo lo consolé todo lo que pude me dijo la mamá el padre no está porque no cree en los psicólogos yo tampoco creo en los psicólogos señora así que los dejo solo para que charles no señora yo capaz que el problema es usted yo no voy a trabajar con el niño el niño ¿no? este porque es un niño tiene 20 años pero no tiene 20 tiene 12 o 13 porque la maduración psicoafectiva hay un atraso de 7 o 8 años por esto de la actitud parental sobreprotectora que vieron que vamos alineados ¿no? la actitud parental sobreprotectora hace que nuestros no maduren o sea tiene una vida acolchonada entonces el primer chichón lo va a tener cuando la maestra le diga no, eso no se hace ah, pero mi padre me deja sí, pero acá no entonces después le dice en el liceo le dice tenés un 1 ¿cómo no van a estar estresados los docentes? ¿quién hay docente o maestro? levante la mano algún docente maestro por allá bien ¿cómo no van a estar estresados si antes el pibe entraba educado y ahora ustedes lo tienen que educar mientras le dan clase? le dije quieto quedate quieto acá ¿cómo vas a decir eso? pero ¿cómo vas a vender? le digo andá, levante la cara bueno, vení agarra la fotocopia bueno, andá agarra las cosas y andate mirá ay, este chiquilín ¿por qué no me vendrá medicado? ay, es horrible no puedo pensar eso ese es todo el estrés del docente entonces debemos creo que para ser felices recuperar el optimismo que el optimismo no es ser divertido ojo al gol un padre no tiene por qué ser divertido ¿no? no podemos ser una mezcla de Tinelli y Pachabams para educar el que educa frustra y cuando frustra sos el malo de la película y ahí está la autoridad y hay que saber sostenerlo no vamos a volver a la época de los abuelos para mí no hay tiempo más lindo que este que estamos vivos pero sí incorporar algo de lo que pasaba antes que el no era no entonces eso daba seguridad daba un sostén nosotros nos frustramos ustedes tienen chichones porque donde hay vida hay cicatrices pero esos chichones son también la base de nuestra felicidad si a ellos les ponemos un colchoncito cada vez que va a tener un chichón lo incapacitamos para que sea feliz entonces después vemos las estadísticas de depresión adolescentes ¿no? o de adicción en adolescente y decimos ¿y yo qué tengo que ver? bueno a veces no nos damos cuenta como padres que no nos damos cuenta cuánto cómo criamos a nuestros hijos hasta que los hijos no llegan a la adolescencia entonces es muy importante aceptar lo que somos aceptar que nuestros hijos forman parte de nosotros pero que no los tenemos no se puede tener a los hijos no se puede tener personas si usted cree que tiene un marido ya lo perdió digo para los que están acá y viceversa si usted cree que tiene una mujer esa la perdió se tienen cosas pero no personas lo que tenemos es un espacio una oportunidad lindísima de acompañar un proceso de crecimiento de alguien que se parece un poco a nosotros ¿no? sobre todo en los primeros años pero después se va no pareciendo gracias a Dios se va pareciendo a él mismo incorporando las cosas nuestras los el colegio la escuela que elegimos pero haciendo su vida entonces capacidad para amar afuera ¿está? no para que quede adentro pero si seguimos así el pibe hasta los 35 años lo sacamos de casa ¿cómo hacemos para que se vaya a los 25? o a los 30 ¿a qué edad lo quieren sacar? ¿a qué edad quieren que se vaya? no, no quiero que se vaya porque estoy solita ¿sabes? porque mi marido se fue me dejó sola ¿sabes? entonces yo ahora duermo con mi nene calentito en la cama grande es un divino miren que escuchan hay madres que hablan de los niños como si fueran mascotas ¿no es impresionante? ¿vos no te pasan la cosita? es un divino ¿sabes? duermo calentito al lado de él y digo ¿qué me estás hablando? ¿de Martín o de Simba? no, de Martín ah y no suele sacarlo de la cama grande y no sé después de que pase el invierno ¿sabes? porque ahora no tengo tiempo ¿vieron? si no tenemos tiempo no nos tenemos a nosotros porque somos tiempo y si no nos hacemos tiempo para tener tiempo para perder a nuestros hijos no los vamos a perder van a quedar ahí con 35 años y ahí que vos ya te querés jubilar y no sabés qué hacer pagando las cuentas de todo vas a decir ¿y vos por qué no te fuiste? y bueno mamá vos me dijiste que vos dijiste que ella no me iba a entender vos me dijiste que como vos no iba a haber otra y yo te creí bien entonces tener nuestra autoestima que se sostenga que no dependa del niño ¿se comprendió eso? ¿no? de tu familia de vos mismo de tu pareja la terapia que tengas que hacer lo que sea pero si depende de eso si yo estoy firme si yo me siento feliz el gurí va a chupar felicidad por osmosis ¿sí? no hagan nada para que el hijo sea feliz por favor hagan con la vida de ustedes y cambien lo que tenga que cambiar ahora para que los guríes sean felices bueno muchas gracias Alejandro vamos a hablar ahora con Roberto de otro tema que hoy es como una realidad ineludible que es el tema del rol de los padres frente a la tecnología ¿no? está claro que en unos años pasó a ocupar un lugar protagónico de ser de no existir hacer la computadora que era la única de la casa en el living ¿no? a que hoy nosotros nuestros hijos tienen un montón de accesorios y bueno la idea es charlar un poquito de bueno a qué edad está bien que los usen cómo cuál es la forma hay límites también en cuanto a la tecnología cuáles deberían ser esos límites bien bueno muchas gracias buenas tardes para todos también me pliego a las felicitaciones y agradecimiento a Raquel por la invitación a este evento y bueno y es un gusto estar con estos colegas acá míos y además se está poniendo divertida la mesa así que esto pinta muy bien digamos a todo lo que ya han hablado mi rol ahora un poco con lo que me toco que es lo que es mi trabajo diario es incorporar bueno cómo entra la tecnología en toda esta situación que ellos han descrito muy claramente y hay varios puntos que me parecen interesantes como para señalar en primer lugar la otra vez por ejemplo me decía una persona me decía mirá Roberto me tenés que ayudar me tenés que ayudar porque yo ya no sé lo que hacer con esto bueno pero qué te pasa dice yo llego a casa y está todo el tiempo conectada al Facebook toda la tarde conectada al Facebook y llego y ni me saluda ni me da bola y bueno y se pasa ahí le digo bueno y qué te parece que hagamos y dice bueno llamale a mi madre y decile ¿cuántos de ustedes tienen Facebook? levanten la mano por favor es un tema que a veces como muchos temas nos gusta más y nos resulta más sencillo ubicarlo en los más jóvenes pero en realidad es un tema de todos ¿no? hay mucha gente con la que se ha vuelto insoportable almorzar por ejemplo o ir a comer o salir ¿no? no porque las personas ya hayan vuelto insoportables si hay muchos casos de eso pero me refiero digo a los casos donde uno lo que tienen por delante es un celular con una persona de telón de fondo ¿no? es decir básicamente lo que está haciendo la persona es utilizando su celular para bajar su mail contestar mensajes ver su grupo de Whatsapp sacar fotos contar que está almorzando conmigo ¿no? entonces en realidad la mayor parte de la gente participa mucho más de la conversación que está teniendo que yo que estoy enfrente ¿no? que simplemente lo que veo es teclear entonces esa es una realidad le sumo un chiste que mi mujer dice que no es que me pasa a mí así lo hacemos en vivo hay un chiste que viene una viñeta que dice la mujer le dice al tipo ponete el celular acá así hago como que me estás mirando es tal cual entonces esa es la situación este fenómeno incluso tiene tiene un nombre Faben ¿no? que es interponer el celular entre las personas lo cual lleva a que ya no nos miremos cara a cara yo he hecho varias veces este no lo voy a hacer acá porque no tenemos mucho tiempo pero este digo de intercambiar con el otro de repente el celular rápidamente ¿no? entonces después les pregunto bueno ¿saben qué marca de celulares era el del otro? y todos saben ¿no? y qué color de ojos tiene el que estaba al lado de ustedes y la mayor parte no sabe no tiene idea no miró a la cara ¿no? y son cosas que a veces nos impactan que nos ayudan a ver dónde estamos parados y hoy se habla mucho de nativos y de inmigrantes digitales el gran problema que tenemos hoy son los náufragos digitales es decir aquellos que están básicamente solos y que han encontrado consuelo en las redes ¿no? en la computadora en los videojuegos yo me acuerdo hace muchos años ya un pibe que decía yo he pasado muchas más horas jugando videojuegos que con mis padres ¿no? entonces acá el problema no son los videojuegos el problema no son las redes sociales ¿no? el problema son en todo caso la parentalidad nuestros hijos ¿no? y el problema no pasa por el uso o no uso ni siquiera pasa por a qué edad comienza a usar una red social o un videojuego pasa por la cantidad de uso ¿no? y pasa por la dosificación y lo que tenemos hoy es que estos náufragos digitales tienen la mayor parte canilla libre de conexión y tenemos gurises que llegan a las 7 y media 8 al liceo con unas ojeras por el piso porque se quedaron chateando hasta las 2, 3 de la mañana y no hubo ningún padre que le pudo decir bueno, mirá hay tal hora para terminar de chatear ¿no? y cuando uno hace consulta y pregunta bueno ¿tenés una hora para apagar la computadora? la mayor parte de la gente de los chicos dicen que no hay una hora y se nos ha ido complicando más porque además las tecnologías como los celulares o las tablets hacen que ni siquiera puedas decir bueno, puedo controlarlo es cada vez más difícil el control es como digamos uno antes podía decir mira si veías a tu hijo a las 10 de la noche algo que todos más o menos teníamos claro y decís bueno estas no son horas para llamar a una casa eso más o menos todos lo teníamos claro o sea uno digamos como referencia parental tiene 4 o 5 más o menos que son sólidas ¿no? esa era casi una de cajón vos decías eso y lo decías tranquilo y sabías que eso estaba bien dicho entonces ahora tú decís eso y te miran te miran con cara de pobre muchacho o muchacha venido de las cavernas de aquel tiempo donde había teléfonos que se discaban todo ese tipo de cosas y te dicen mira yo no estoy llamando una casa ni siquiera estoy llamando estoy mandando mensajes a una persona y se dan media vuelta y se van y uno queda realmente en offside muchas veces frente a esas situaciones porque es real no está llamando una casa no está alterando el orden de la casa porque en la otra casa le pasa lo mismo que en la nuestra o sea la conexión es 24 horas hay una hiperconexión y por lo tanto muchas veces también hay una sobreexposición social que es algo así comparable a lo que es cuando uno se lleva un amiguito o amiguita del hijo o la hija un fin de semana las primeras horas son todo manía todo felicidad alegría después empieza la primera noche la segunda tercera cuarta ya se empiezan a estar mucho rato juntos y muchos empiezan los primeros roces el cuarto quinto día empiezan de repente los primeros roces bueno esto pasa hoy en las redes sociales están tanto tiempo que llega un momento que no hay nada para decirse o sea lo que hay para decirse de repente es publicar la foto graciosa hacerle burla a uno hacerle burla al otro subir una foto a esa subir una foto así comentar tal o cual pavada entonces hay un fenómeno de sobreexposición social porque lo que nos falta también son momentos de desconexión y tenemos que estos chiquilines están en conexión por defecto su estado natural cultural es la conexión por defecto nosotros digamos en nuestra infancia estábamos desconectados por defecto cada uno tenía su autonomía su individualidad ¿verdad? ibas a la casa de uno te juntabas con uno hablabas por teléfono con el otro pero estos están en conexión por defecto están siempre conectados o siempre potencialmente conectados y en pocas casas y esto es un tip que a mí me parece muy importante hay instancias de desconexión de decir bueno muchachos ahora en este momento todos pero cuando digo todos digo todos padre madre hermana grande chica mediana bebe que dije que dije la tabla también el bebe ¿no? este y simplemente estar ahí y primero lo que uno ve ¿no? porque esto pasa en todas las casas uno ve que al principio están todos como con cierto desasosiego o sea ¿qué se hace cuando uno no está conectado en este siglo XXI? los chiquilines te miran hay muchas viñetas hay muchos chistes sobre esto ¿no? pero pasa que cuando decís que se desconecten empiezan a mirar casi que aterrados bueno yo no sé cómo es vivir digamos hablamos y se ponen tono sarcástico ¿no? ¿qué quieren? hablar hablar en familia y sí queremos hablar en familia porque además en muchos estudios se marca que hablar en familia y sobre todo a la hora de la cena es algo digamos que es como un gran remedio contra muchos males entonces al principio ese sarcasmo después empieza a hacer paso bueno al silencio y que a uno empiece de repente a contar aquello que hizo en el día ¿no? sin que te mande al link del video de YouTube donde está lo que hizo en el día ¿no? o sea no me refiero a eso ese es el estado normal ¿no? es decir no te dicen entrá a mi blog o no te fijaste en Twitter lo que publiqué hoy no digamos ese no es el estado que estoy hablando estoy hablando de que te narre que te cuente que estuve acá estuve allá hice tal cosa me gustó tal otra ¿no? esa instancia de encuentro que después que termina vos ves que todos quedan plenos pero para eso hay que tener disponibilidad emocional y no hay que ser como la mamá del inicio que estaba conectada a Facebook las 24 horas y que era el joven el que proclamaba ¿no? que es bueno la desconexión de la mamá entonces el tema de vuelta no son las redes sociales ni la conexión ni la tecnología pero si pasan muchas cosas en la tecnología y en las redes sociales que está bueno que hagamos tema entonces muchos padres te dicen ¿no? ustedes levantaron la mano muchos tienen Facebook pero mucho tiempo atrás la gente pensaba que no tener Facebook era como signo de estatus cultural es decir si yo no tenía Facebook era moralmente superior digámoslo claramente o sea no tenía necesidad de exponerse en las redes sociales de mostrarle a nadie quien sabe a nadie le interesa lo que soy ¿no? eso ha ido cada vez claudicando más y ya la gente acomoda su discurso yo como lo sigo eso me río ¿no? y empieza todo el mundo a estar en conexión y cuando estamos en conexión ahí entonces ¿qué pasa? hay aquellos que no quieren estar en conexión te dicen bueno pero a mí no me interesa meterme en eso ya no en la postura moral superior sino no me interesa bueno pero tu hijo pasa muchas horas en conexión tu hijo pasa más horas en conexión que en el liceo en la escuela que contigo entonces vos tenés que saber qué es lo que está haciendo porque si no te pasa que un día te llaman a tu casa o a tu celular mejor dicho ya nadie llama a las casas te llama al celular el director o la directora del liceo para decirte que bueno te invitan a tener una entrevista ¿no? en la cual seguramente en la entrevista te muestren los grupos de Facebook que armó tu hijo ¿no? este las cosas que ha puesto en los muros de sus compañeros ¿no? cómo estaba amenazando de repente a fulano y a mengano y los padres ahí se desayunan que hay una vida ¿no? paralela de la cual no tienen ninguna idea ahora esto no se trata siempre digo lo mismo no se trata de sentarse al lado del hijo adolescente que está chateando porque eso no genera buena onda con los hijos digo pruébenlo o sea en general no da no da demasiado resultado ¿no? ni tampoco comentarle la foto decir no qué linda nena sos la más linda del grupo ¿no? pruébenlo o sea todo es posible en esta vida o la mamá que pone no nene abrigate esas cosas no yo me refiero a hacer tema de lo que hacen decir che ¿te parece eso que publicaste? ¿te parece ese me gusta que le pusiste a tal grupo o a tal comentario? y muchas veces no le ponen el me gusta al comentario por el comentario en sí o por lo que dice el grupo le ponen por un tema de estatus y por un tema de influencia quieren quedar bien con aquel que hizo eso entonces ¿cuántas veces uno alguien que para uno es influyente te dice una cosa que vos no estás de acuerdo y vos igual decís que sí porque no querés quedar mal y esto ya siendo grandes los chicos les pasa mucho más ¿no? entonces el tema acá es poner límites es control confianza y contención nuevamente también en esto en las redes sociales porque que sepan que uno está ahí controlando y cuanto más chico más control y cuanto más grande más confianza y en el medio el monitoreo es decir saber en qué están nena ¿te parece que ese grupo vos que tenés 14 años ese grupo de motoqueros donde todos son barbudos ¿te parece que sea el mejor grupo para estar afiliado en Facebook? porque además tenemos otros problemas nuevos que estos chiquilines van a estar acompañados de todo ese material por muchos años entonces Alejandro que los quiere sacar a los 25 años de la casa muchos con las cosas que publican hoy no los van a sacar ni hasta los 40 porque hay pila de cosas que ellos funcionan en las redes sociales como si fuera un universo paralelo donde creen que pueden decir cualquier cosa donde las malas palabras aunan sobre todo los varones ¿no? a partir de los 8 años cuando digamos Ariel decía bueno cae la idealización ¿no? y Fanny también decía cae la idealización empieza la socialización y empiezan ¿verdad? a mostrarse y cuando se muestran pasan por lo menos dos grandes cosas a controlar y a monitorear que es los varones tienen un lenguaje básicamente barométrico es decir toda la mala palabra que saben ¿no? las ponen en los muros propios y ajenos y las chicas a partir de los 10 11 años empiezan a sentirse lindas ¿no? empiezan a sentirse mujercitas y empiezan primero tímidamente a sacarse una foto así después asá después asá y después los asá van subiendo ¿verdad? y creen que están en la playa Posito Bikini Ramírez o Punta Yeguas cualquiera y no están en una playa están en todo caso en 18 y Ejido porque digamos Facebook es mucho más parecido a un lugar público y a un contexto donde cualquiera puede ver cualquier cosa y ellos creen que están solo entre amigos y que a nadie le importa ¿no? y que solo lo ven los amigos es una falacia y además es una falacia porque el amigo Zuckerberg que es muy inteligente lo que él pretende es que tengamos una sociedad hiper transparente es decir que todos seamos capaces de ver todo de todos ese es su sueño su sueño dorado es que todos podamos entrar a todos ahora está haciendo por ejemplo el social graph que es las etiquetas como tiene Twitter ¿verdad? de forma tal de que vos buscando por palabras claves puedas ver lo de todo el mundo y ya ahora por defecto todos los perfiles de Facebook aparecen visibles para todo el universo entonces tenemos que empezar también como padres a ser padres de ciudadanos digitales y esa es complicada y yo puedo decir a mí no me interesa a mí no me gusta todo lo que vos quieras pero tus hijos están ahí entonces te guste no te interese te embole lo que vos quieras tenés que participar tenés que saber lo que está haciendo tenés que saber cuáles son sus amigos tenés que saber las cosas que hace ahí justamente para paliar la orfandad digital para que no sean náufragos u huérfanos digitales para que uno esté ahí y cuando ellos saben que uno está ahí eso les da contención y los alivia y los limita y son capaces ¿verdad? de decir bueno no estuve mal en esto y son menos capaces de decir cosas que no se animarían a decir cara a cara ¿no? en cambio cuando no tienen control creen que es un viaje a Bariloche donde ahí nadie los conoce ¿no? y la fantasía de ellos es que Facebook es una especie de viaje a Bariloche de cuarto pero todos los días y de ahí nadie los ve y no es así lo ven y hay responsabilidades civiles y hay responsabilidades sociales y también hay responsabilidades penales por las cosas que hacen para los más grandecitos entonces el tema es digamos hacer tema de esto ser guía de nuestros hijos también en el universo digital participar de ello hacer tema ¿verdad? y generar esos momentos de desconexión que desnaturalicen esa relación que creemos que tienen los jóvenes con la tecnología no es así los jóvenes manejan la tecnología de forma muy básica hacen cosas que parecen interesantes pero que son sumamente básicas que nosotros no sepamos hacerla es otro tema pero no son Steve Jobs y sus amigos digo lamento desilusionarlos porque todos tendemos a creer bueno que nuestros hijos son unos genios y mirá lo que hace y lo que hace es subir una foto a Facebook lo hace cualquiera ahora la hacen las abuelas también las abuelas suben fotos Facebook y las abuelas vieron que interesante como seguramente diga Fanny tienen mucho más libertad y los nietos se animan también a tolerarle mucho más lo que dicen las abuelas en el Facebook como que bueno de los padres de repente les complica más pero las abuelas tienen como más carta libre para hacer entonces control contención confianza como en la vida de todos los días ser guía ayudarlos a manejarse ayudarlos a dosificar ayudarlos a desconectarse porque ese es el mundo hiperconectado entonces nuestro rol es desconectarnos y a su vez meternos en ese mundo para guiarlos gracias bueno muchas gracias la verdad que muy interesante lo que vamos a hacer es una última pregunta a cada uno que les pido que sean unos 5 minutos cada uno así no se nos hace muy tarde Ariel habla mucho en sus conferencias de cuáles deberían ser las herramientas de las personas para enfrentar la vida como decía un poco Alejandro más que en realidad tratar de que nuestros hijos sean felices lo ideal sería que les podemos dar herramientas para enfrentar la vida y bueno y que a través de esas herramientas sean felices entonces en unos 5 minutos ¿cuáles serían esas herramientas que debemos pretender para que a los 25 años se vayan digamos de la casa ¿qué herramientas deberían tener? yo voy a usar mis minutos para otra cosa Raquel los que hacemos psiquiatría de niños estudiamos en mi época un promedio de 8 a 10 años para ser médicos en mi en mi caso fueron 10 años lo siento pero no pudo hacerlo en menos y después 5 años para ser psiquiatra de niños 15 años para tener un título o sea muy normal uno no puede ser si es psiquiatra ¿verdad? eso queda claro ¿verdad? ¿por qué les cuento esto? porque de los 5 años que uno estudia psiquiatría 4 años y medio 8 horas por día estudiamos las herramientas para la vida y Raquel me pide que yo en 5 minutos le diga las herramientas para entonces perdóname Raquel digamos muy linda la revista digamos pero yo lo que quiero decir es esto miren a nosotros los que estamos acá la verdad es que lo que nos interesa es que se vayan con algo y yo creo que yo por lo menos me voy con mucho ya voy a incorporar a mis charlas cuando ellos no estén presentes cosas que aprendí acá digamos esta bárbaro pero este la idea básica es que nosotros necesitamos hacer tener conciencia que en los primeros años de la vida de nuestros hijos podemos hacer muchísimo y después no es que no se puede hacer después lo que hay que hacer es acomodar el cuerpo y tener las consecuencias de lo que pasó en ese primer tiempo cuando yo hablo de desarrollo emocional digo que es como un partido de fútbol que tiene dos tiempos verdad con un entretiempo los primeros 30 minutos del primer tiempo son los primeros cinco años de la vida de nuestros hijos y si uno aunque no le interese el fútbol si le meten un par de goles en los primeros 30 minutos el partido es mucho más difícil que si uno es el que golea tenemos que tratar de que nuestros hijos goleen de qué manera estando allí estando físicamente presentes y emocionalmente disponibles yo sé que esto en realidad es lo que estuvimos diciendo pero es casi un grito desesperado porque uno se da cuenta de que gran parte de las cosas que están pasando con los chiquilines cuando hacemos clínica uno atiende chiquilines con dificultades que no están pudiendo básicamente ser felices de eso se trata de esta historia se pudo haber ahorrado gran cantidad de cosas si en los primeros años se hubieran hecho cosas diferentes una de ellas es tratar de que nuestros hijos desarrollen capacidad de ser autorregulados y la autorregulación es un sistema humano que nos permite elegir los comportamientos a emitir no siempre en función de las ganas que tengo sino de lo que conviene hacer y eso se hace si yo en los primeros años aprendo dos cosas primero que la vida es previsible a través de las rutinas que mis padres me pusieron y que hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden a través de la famosa mezcla de los cielos no que son los famosos límites esas son básicamente las herramientas que un niño puede tener todos los estudios que hay sobre líderes mundiales de gente que aparentemente fue feliz no necesariamente exitosa tienen que ver con la capacidad de autorregularse con la capacidad de hacerse dueño de uno el gran problema que tenemos los seres humanos es que nacemos muy incompletos el cachorro humano nace en vivo y si no tiene un humano que lo forme no va a llegar a ser persona eso le pasa solo a la especie humana un perrito nace huérfano y va a ser perrito pero un ser humano si lo agarra un lobo y lo cría no va a ser persona los tenemos que hacer personas nosotros y para eso necesitamos dos cosas fundamentales la posibilidad de que desarrollen autorregulación para poder vivir con otros para poder convivir y la posibilidad de ayudar en su desarrollo moral y eso se hace marcándoles la cancha y diciéndoles que hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden y no confundiendo esto de que mi hijo es más feliz que yo porque la está pasando mejor a veces la está pasando mejor pero el resumen de todo esto es que nos estamos llevando mejor con las cosas pero peor entre nosotros y eso es a lo que tenemos que apuntar cómo hacemos para empezar a reconocer el color de ojos del otro que eso es lo primero que yo hice porque me di cuenta que no sabía el color de ojos y me había fijado en la marca de los celulares que ya me voy a comprar uno parecido al de acá el del compañero gracias comportamientos rebeldes no, no era conductas y conductas bueno yo le hago la pregunta y Fanny responde lo que quiere yo tenía el límite de las 4C por eso bueno ahora hablamos de esa realidad el tema de las límites ¿eh? el tema de las límites Ariel el tema en realidad que le queríamos preguntar a Fanny con esto de que nos costaba poner límites ¿no? es que a veces nos enfrentamos ¿no? con comportamientos rebeldes de los niños ¿no? porque obviamente es más fácil poner límites cuando le decimos anda bañarte y va que cuando se lo decimos 8 veces yo les cuento que tengo pensado generar una aplicación en algún momento que apretes y digas anda bañarte juntá la toalla ordená tu cuarto para que los padres lo tengamos que repetir un poco menos entonces bueno ¿qué pasa ¿no? con esos comportamientos cuando son rebeldes digamos bueno ¿cómo enfrentarlos? y también veo que hay muchas embarazadas y de hijos chicos aunque tenemos poco tiempo la diferencia con las rabietas ¿no? como que es una pregunta a veces frecuente que cuando es una rabieta un capricho y cuando es un comportamiento rebelde bueno vamos a distinguir entre capricho y rabieta ¿verdad? o pataleta las pataletas o rabietas empiezan a aparecer al final del primer año y tienen que descender y desaparecer alrededor de los cuatro años alrededor cuatro años y medio importa por supuesto la frecuencia y la duración ¿no? no es lo mismo una rabieta todos los días que cinco rabietas todos los días o que dure cinco o diez minutos o que dure veinte esto no sabemos bien los psicólogos por qué se debe sabemos que sí es baja tolerancia la frustración sabemos que cuando el niño empieza a hablar y a expresar tienen que descender y esto es una luz amarilla intermitente cuando tu hijo ya tiene cinco años y sigue con esas rabietas hay que consultar no se sabe qué es puede ser predecesor de alguna patología y acá tenemos al psiquiatra y se deriva porque los psicólogos no sabemos bien a veces porque vemos las rabietas y tratamos de en terapia que desaparezca y persiste persiste entonces derivamos a los psiquiatras infantiles o es algo emocional ¿verdad? ahora uno dice pero por qué tratan con esa pataleta uno ve que hay chicos que lo tienen y otros que no y después de los mismos chicos en la adolescencia que no tuvieron rabietas tienen una adolescencia que no tiene nada que ver con las rabietas o sea que por qué algunos niños tienen y otros no no se sabe bien lo que sí importa es qué actitud tomamos los padres frente a las rabietas porque realmente yo he visto rabietas de chicos y es muy difícil diariamente estar frente a un niño que tiene pataletas diarias y varias ¿verdad? entonces yo me acuerdo que tenía un docente en educacional que decía que es como un ataque de descontrol de locura y a veces las madres sobre todo nos descontrolamos y tratamos de convencer o nos enojamos y eso parecería que no no es la solución entonces un niño de uno dos tres cuatro años cuando le vienen esas pataletas hay que respirar mucho contar uno dos tres cuatro cinco y lo que sí ayuda les puedo asegurar es dar o un almohadón con un objeto irrompible y el mensaje es claro a ti ni a nadie le haces daño y le das el objeto no hay que hablar no hay que convencer porque es como que te entra y te sale y acá cuidado cuidado que en momentos de desesperación a veces decimos palabras como malo o te portas mal no, no nada de epítetos ni nada de evaluaciones estás con rabia eso sí se puede decir rabia es una emoción displacentera todos saben lo que es no quiere decir que seas malo entonces a los padres yo sé que los que tienen hijos con rabietas son periodos que duran años y que es difícil entonces cuidado con la actitud siempre hay que sostener contener y dar un objeto para reemplazar que el niño por lo general se calma a veces no se calma y hay que consultar a los profesionales pero el niño no lo hace queriendo o sea no hay una intención por eso para qué convencerlo o para qué castigarlo para qué decirle mal o te portás mal ahora con los caprichos es bien fácil porque en el capricho hay una intención es supermercados ¿no? típico el almacén supermercado comprame comprame el niño grita grita y la madre por vergüenza va y le compra y el niño se calla eso no es una rabieta eso es un capricho porque el niño tiene conciencia en una rabieta es como un descontrol entonces para distinguir es que cuando el niño caprichoso quiere a través de los gritos de la presión de lo que sea se tiene en el piso conseguir algo atención padres porque si ustedes lo complacen hay un mensaje educativo grito insulto hago escándalo y obtengo por ese medio atención lo que quiero entonces hay que sostener y contener en mi caso les voy a contar lo que me sirvió con los caprichos mi hija no tenía pataletas pero tenía caprichos yo vivía en un pueblito y era la todo el mundo me conocía porque trabajaban en servicio psicológico y un día voy al supermercado lo único que había y mi hija empezó a gritar yo digo todos me conocen la hija de la psicóloga entonces era un capricho bueno yo agarré y compré y digo acá me muero de vergüenza y como no tenía con quien dejarla le digo mira Daniela yo te compro no me acuerdo bien si era uno por día o día por medio un caramelito le puse le hice como una especie de tabla y bueno el primer día gritó el segundo día gritó menos y después bárbaro ya sabía o sea hice como una especie de plan o sea no muy rígido pero tampoco muy flexible y aprendió muy rápidamente que gritó un día dos veces me fue muy difícil no me fue fácil porque aparte la psicóloga del pueblo poco menos pero a la semana ya la llevaba y ya ni gritaba ni pedía eso es un capricho y de nuevo en el capricho que también cansa a los padres ¿verdad? porque a los gritos y yo a veces veo en el supermercado las mates arrastrando en lugar de darlo con amor y compran no, eso no sirve uno tiene que comprar contento sereno es un acto de amor de nada vale cuidado con complacer a los hijos y de esa forma obtienen un silencio pero un silencio que es muy poco duradero ¿no? entonces hay que sostener hay que darse cuenta si es un capricho o si es una rabieta y siempre las consecuencias dependen de los padres a veces hay que pedir ayuda y a veces hay que bueno ver un poco como podemos ayudar el capricho si el niño ve que el padre no se enoja o no corre a saciarlo desaparece les puedo asegurar y hay un fenómeno yo en diciembre va a ser 33 años miren que número que me recibí y los padres éramos distintos los niños eran distintos los motivos de consulta en los años 80 vos sos joven vos también pero eran otros se venía por encopresis enuresis ¿verdad? y ahora vienen porque no los aguantan más por problemas de conducta ahora puedo más porque duermen en la cama bueno ha cambiado la consulta ¿no? entonces fíjense si será importante cómo yo me posiciono de lo que pasa a veces con los hijos acá hay un logoterapeuta nos puede pasar de todo podemos tener un hijo difícil podemos tener un hijo con muchos problemas claro que sí podemos tener no es nuestra culpa pero nuestra responsabilidad es responder frente a lo que nos tocó como decía Víctor Frank ¿verdad? nuestro amigo Víctor Frank que lo que importa es cómo uno responde cómo uno se hace cargo de lo que le toca y hay niños difíciles justamente de eso ahora íbamos a hablar un poquito con Alejandro quería que quería que Alejandro justo explique un concepto relacionado con la felicidad que justamente tiene que ver ¿no? según la logoterapia que la felicidad es como encontrar el sentido a las vidas me va a decir que es imposible en cinco minutos pero le voy a pedir que haga lo que pueda para explicarnos qué es el sentido de la vida y si hay forma de encontrarlo estamos buscándolo me mató este ahí si voy a hablar en serio porque a veces por hacer chistes uno pero lo podemos hacer así con una mini meditación a ver si me sale se despertaron recuerda cuando se despertaron solos hoy pudieron sentarse en la cama solas sin ayuda pudieron levantarse de la cama solos sin ayuda pudieron caminar hacia el baño solos sin ayuda pudieron arreglarse el pelo o afeitarse solos sin ayuda pudieron ir hacia la heladera tenían algo tenían los hijos que los estaban llamando podíamos salir de casa tenemos un trabajo donde ir tienen alguien ahora cuando salgan de acá a quien llamar o a quien mandarle un mensajito y tomar un mate o compartir esto es la felicidad no busquen más la felicidad por favor la felicidad es darnos cuenta que estamos vivos que es un milagro que estemos vivos y que lo que dice Víctor Frankl es que uno descubre nos inventa la descubrimos en la familia que en la tarea a veces cuántas veces estamos mal estamos tristes estamos cansados fatigados no tomamos romatón y y te llama tu hijo y te dice mamá vení conocen esa fuerza papá vení ¿dónde está la toalla? la toalla está ahí ¿no? pero él precisa que vos se la des somos así y ese llamado del otro es lo que nos hace personas como decía Ariel el llamado del otro es lo que nos hace que nos levantemos porque también nosotros no tenemos ganas de levantarnos los lunes de mañana pero le estamos enseñando ¿no? que sí que hay un trabajo para hacer que hay una tarea para hacer eso es lo que decía Víctor Frankl entonces descubrimos el sentido en nuestra tarea más allá de si es remunerado o no lo que tenemos para dar a los demás en el amor y también lo que le pasó a Frankl y a muchos en el sufrimiento a veces sufrimos y nos parece que todo está perdido pero ahora que se habla de la resiliencia ¿no? que está de moda justamente es la capacidad para sobreponernos de las adversidades por eso creo que estamos a tiempo y como estamos terminando celebro realmente esta oportunidad que nos diste Raquel porque lo que le quiero decir a los padres es este final que yo sé la logoterapia es descubrir el sentido de la vida y que enfermamos cuando no lo descubrimos lo que dice Víctor Frankl que él le llamó vacío existencial que vendría a ser como un domingo de tarde para hacerla fácil un domingo de tarde crónico como dice el poeta cuando alguien muere todos los días son domingo imagínate esa depresión en vez de lunes, martes, miércoles, jueves viernes domingo, domingo domingo, domingo domingo, domingo 8 y 10 intentos de suicidio por día o sea tenemos un tsunami invisible que agradezco mucho esta oportunidad de charlar con padres porque esto es hacer prevención esto es hacer psicología esto es ayudarnos entre todos y que estemos juntos nos cuesta educar porque no nos damos cuenta que a todos nos pasan las mismas cosas cada uno va ¿no? dejan los pibes nos vamos ¿no? chau que se encarguen la maestra yo bastante tengo con lo mío ¿sabes? porque aparte yo tengo una vida ¿usted cree que ser madre es todo? no pero usted está atresada sí, pero yo no me quiero estresar usted señale no, pero si usted no se estresa ahora se va a estresar de grande con otro problema ¿no? más grave más vale estresarnos porque no come ¿no? a los dos años o la rabieta a los cuatro que a los 15 no puede levantarla de la cama a la niña o a los 18 porque no quiere estudiar o porque se quedó hasta las 3 de la mañana en Facebook entonces se ha perdido el año por faltas entonces ver que estamos juntos unirnos salir el sabater dice que el pesimista doma el optimista frustra educa si somos pesimistas estamos domando al otro por eso me gustó mucho lo que dijo Ariel también recién de nos hacemos humanos con el otro es lo que sea sartre perdón Ortega y Gasset el tigre no puede destigrarse pero el ser humano se puede deshumanizar como dijo Ariel si no se encuentra con otro humano y para ir terminando cuando se levanten por favor cuando se despierten después de celebrar la vida esa mini meditación que les hice recién derroquen al uruguayo que se despierta con ustedes pónganse un nombre brasilero o argentino porque tenemos que poder llamarlo distinto yo te voy a pasar con un paciente le digo ¿cómo andás? ¿y cómo querés que esté? ¿con lo que me pasó? y pa no sé no leí tu mail ¿qué fue lo que te pasó? me ascendieron ah, te ascendieron y no, no yo no esperaba ¿estarás contento? no, yo no esperaba ahora, viste ahora no ahora me complica entonces más triste que uruguayo contento vamos a tratar de poder ser optimistas y de creer de que podemos cambiar la sociedad que vivimos por favor no nos den más trabajo los psicólogos si hay más padres va a haber menos gurí en manos de psicólogos para cerrar le voy a pedir a Roberto íbamos a hablar de bullying pero en realidad ya es un tema muy largo que ya lo vamos a comprometer para otro encuentro para cerrar un poco hoy aparecía cuando hablábamos de los temas que preocupaban a los padres vimos que muchos de los que podemos afrontar en casa lo han mencionado y aparece también el tema de la inseguridad pública ahora Roberto se va a enojar porque no es de las preguntas que le había mandado antes lo voy a hacer improvisar pero un poco lo que decía Alejandro que podemos hacer como sociedad todo para cambiar porque a veces todos tenemos la sensación de que bueno los problemas están afuera y los problemas pasan y hay corrupción y hay violencia pero bueno como yo no soy la que la genero entonces tampoco puedo hacer nada para cambiar y bueno y lamentablemente nos pasa que que hoy tenemos una sociedad más deteriorada digamos que hace unos años en muchos aspectos entonces hay algo que es lo que pueda hacer uno o que granito de arena pueda aportar digamos para ir revertiendo y no seguir sintiendo todos que la familia y la sociedad están en crisis una introducción perdón Roberto te doy el pique el año pasado Martina con 12 años empezó a andar en 142 porque allá nos mudábamos para San Quiril entonces se tenían que tomar entonces yo puse en Facebook porque era un estrés todo el mundo estresado la familia todos ahora voy a tener que dar a mi madre el libro tuyo como decime que yo la llevo Alejandro porque como puede ser y la gurisa tenía miedo también nosotros también pero allá fue aprendió con la tabla de dibujo era un osadía tabla de dibujo esto lo otro 142 entonces puse entonces puse en internet en Facebook me dice Marcela te vas a meter en un lío tenía razón puse coaching en el CELAI va a ser coaching para padres para adolescentes para que aprendan a andar en omnibus solos firmamos un convenio con el 60 con el 142 con actores va con receta verde tenemos convenio con el centro clínico del sur GPS en vivo por el iPad me llamaron de Colombia para comprarme el programa sin miedo si seguimos con miedo lo digo lo puse en chiste pero es una realidad que nos puede afectar pero tenemos que confiar en nuestros hijos volví un poquito para atrás esa era la pregunta que estaba gracias podés pasar a la otra si querés pero se filmó eso bien correcto bien justamente porque me parece que que nos pasa tenemos miedo tenemos miedo son chiquilines en general que todos creo que estamos un poco esto que decía Alejandro hemos generado mucha dependencia en un círculo vicioso de miedo de dependencia de inseguridad de no animarnos nunca a dar ese paso de soltarlos pero a la vez protestamos que no se van las penitencias por ejemplo que es una cosa es un indicador interesante hace unos 15 años las penitencias más importantes en las casas eran salir de la casa o sea si te portabas mal no salías de tu casa de repente cuando nosotros éramos chicos era la penitencia privilegiada hoy si vos a tu hijo le decís como penitencia que no va a salir de tu casa se frota llama al delivery y es lo mejor que le podés hacer hace 10 años la penitencia principal era la televisión o sea no podés ver televisión si hoy le dijera no podés ver televisión en realidad la mayoría mira series que las pueden ver en youtube o la baja en netflix o lo que fuera entonces tampoco es un impedimento hoy digamos la peor penitencia es sacar la internet ¿no? es desconectarlos del mundo no permitirles salir porque el mundo se ha vuelto más inseguro o por lo menos esa es la percepción que tenemos y en parte porque en ese mundo ya no están los adultos referentes o sea hagan memoria cuando nosotros éramos chicos siempre había algún adulto en la vuelta siempre algún adulto digamos que oficiaba como el cuidador de turno nos íbamos rotando los padres iban rotando los abuelos iban rotando había mucho más barrio había una convivencia en la calle había convivencia hoy si una persona el otro día yo acabo de llegar de México entonces un mexicano me decía bueno mira el tip más importante es cualquier persona que se te acerque más de un metro empieza a correr entonces esa es la vivencia que tenemos del otro el otro es un otro digamos no un otro sino es un potencial digamos enemigo entonces uno ve que si hoy alguien uno lo para en la calle para hacer una pregunta te mira con cara desconfiada entonces esto también ha llevado a que nosotros estemos más tranquilos que estén enchufados que era el tema digamos que yo había estudiado para hoy eso ayuda porque percibimos el mundo como más hostil lo percibimos como un mundo más inseguro generamos dependencia generamos chicos con poca capacidad como decía Ariel de autorregularse ahora la autorregulación no es un músculo digamos que empiece a crecer a los 15 años es una cosa que es de a poco uno de a poco con los límites con el control con el acompañamiento los tiene que ir ayudando a que salga que pueda tomarse el 142 que se anime a salir porque el 142 es simbólico de muchas otras cosas digamos trasladarse en ómnibus trasladarse moverse en el espacio físico solos es simbólico de una autonomía de una capacidad de autorregularse de no dormirse cuando se tiene que bajar de no pasarse de la parada que tiene que pasarse es decir empezar a ser sujetos mucho más independientes en un mundo que está somos mucho más dependientes y con el chiste que decía Raquel de vamos a hacer una aplicación para que se bañen creo que es muy simbólico de una cosa que uno escucha muchas veces tendemos a intentar tercerizar ¿no? cosas que nos resultan difíciles entonces con ese mismo criterio yo estoy seguro que así como a Alejandro le quieren comprar esa aplicación y Raquel quiere esa otra que todavía no está hecha es una oportunidad de negocio para alguno acá pero todo el mundo tiende a tercerizar a buscar en una aplicación algo que resuelva algo que tenemos que resolver nosotros y en ese preciso momento estamos claudicando ¿no? estamos saliéndonos del lugar del padre no quiere decir esto que no haya aplicaciones que no sean muy útiles quiere decir que hay cosas ¿no? y yo soy un gran fan de las aplicaciones y me encantan porque nos ayudan una cantidad de cosas pero hay aplicaciones que es la de ser padre que esa aplicación solamente ¿no? la podemos manejar nosotros en el sistema operativo de nuestros hijos muchas gracias Asuntos Públicos para conocer mejor para saber más